¡Ey! ¡Ey! Señoras y señores, en este momento, lo que todos ustedes esperaban desde Santiago, para disfrutarlo con cada uno de ustedes, el conjunto típico de NERR-T. ¡Comece el meneo! ¡Vamos allá! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Dice amable Jaime, ay, ay, Martín Alonso, dice amable Jaime, ay, ay, Martín Alonso, que con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco, que con mi merengue, ay, yo me vuelvo loco, ¿verdad? ¡Oh! ¡Vamos a bailar! Dice amable Jaime, ay, me siento prendido, dice amable Jaime, ay, me siento prendido, yo sí me tocaron, ay, ay, merengue mío, yo sí me tocaron, ay, ay, merengue mío, ¿de verdad? ¡Oh! Y este último, mami, y su mambo, ¡Totito! ¡Ja, ja! ¡Volando Jaime, el patrón! ¡No! ¡Volando Jaime, el patrón, el patrón! Dice amable Jaime, ay a mi parecer Dice amable Jaime, ay a mi parecer Que con esa mami, ay no quiero mujer Que con esa mami, ay no quiero mujer ¿De verdad? Que con esa mami, ay no quiero mujer Al cine sonido Te voy a dar una pena, ay te voy a dar un petazo Te voy a dar una pena, ay te voy a dar un petazo Pa' que me respete, ay yo no soy muchacho Pa' que me respete, ay yo no soy muchacho ¿De verdad? ¡Hu! ¡Aye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Gracias! 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 que deje esa negra, y me dice Orlando, que deje esa negra, pa' que no fracase, por mujer ajena, pa' que no fracase, por mujer ajena, por mujer ajena, ay mamá, por mujer ajena, Lulita, este Ortiz, papi, y su mambo, solito, he, he. Ahí abajo, ahí abajo. Ay, mamá, si bien me ha llevado, de vieja este Pedro, si bien me ha llevado, de vieja este Pedro, no pase ese susto, que por poco muero, no pase ese susto, que por poco muero, que por poco muero, ay mamá, que por poco muero, Lulita. Vamos a ver si es verdad que esas mujeres, que están bailando ahí, que les gusta bailar, yo quiero que no se acorparen y empiecen a bailar. Ay, agachadito, mamita, 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 Oye, trabajo viejo, buscando Jaime ¡Un aplauso!